De esta manera podemos observar cómo está el ganado en algunos de... el ganado bovino aquí en conocido rancho en la lajuela del municipio de Alamo de Mapacho de Veracruz donde los productores ganaderos han venido sufriendo afectaciones importantes sobre todo por la falta de pastos y sobre todo también vale la redundancia de que se acerca el esteaje y va a ser cada vez mayor esta afectación sobre todo para el alimento del ganado aquí en este conocido rancho como podemos apreciar también en este espacio ya están pues alimentando con esta opción de la cáscara de naranja que han estado utilizando los productores ganaderos a falta de pastos en sus ranchos y